En su ministerio te entregamos su servicio, te entregamos la pasión que tiene por ti, te entregamos su vida, te entregamos su salud, te entregamos Señor, sus labios, su voz, para que le falte todo, Señor Romero, se le amuse. Ven, Espíritu, ven, derrámate como en Pentecostés, Espíritu, ven, ven. Tengan la oportunidad de sentarse. A la final, esta experiencia que vamos a vivir es hasta nueva para mí. Yo no... A mí me gustan mucho las redes sociales, mucho, mucho. Creo que las redes sociales hoy en día se convierten en la posibilidad de hablar de Dios muy, 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 muy claro. Le comentaba a Víctor, ¿verdad?, que antes de... Hace un par de años, cuando yo, cuando empezamos a organizar el Encuentro de Jóvenes, cuando yo llegué a asesorar el Encuentro Nacional de los Jóvenes, ustedes escucharon algunos durante estos días, el Encuentro de Jóvenes de Panamá va a cumplir 41 años, o sea, más o menos la edad que tengo yo de vida. O sea, que el Encuentro empezó cuando yo nací. Yo llegué 6 o 7 años después. Y desde los 7 años estoy ahí viendo jóvenes. Pero desde hace 9 años yo asesoro el Encuentro. Y cuando llegué todavía se mandaban a hacer afiches o flyers, ¿verdad?, grandes, para pegar por las parroquias, para anunciar el Encuentro. Pero desde que llegó la tecnología ya yo no invierto dinero en eso. Eso es pérdida de tiempo. Porque para eso está el WhatsApp, para eso está el Instagram, para eso está el Twitter, para eso está el Facebook. Aunque ya ustedes, los jóvenes, no ven tanto Facebook, ¿verdad? Ustedes son más de Instagram. El Facebook ya ahora las personas adultas ven Facebook. ¿Se dan cuenta que su mamá ya abrió una cuenta de Facebook? ¿Verdad? Sí, ¿sí o no? Sí, usted ve ahí que ya las personas adultas usan Facebook. Y antes las personas adultas decían, ¿el teléfono? ¿Para qué es el teléfono? Para llamadas. Para llamadas y recibir llamadas. Ahora ustedes ven que las personas adultas van a las tiendas y les dicen, quiero un teléfono de esos nuevos. Que tengan todas esas cosas que tienen los muchachos. WhatsApp, no sé qué. Porque ya no les interesa que sean de teclados, ya tienen que ser grandes. Porque a la gente les va gustando la tecnología. Entonces, como ustedes son jóvenes, entonces ya ustedes antes era el Facebook, y como ya a los adultos les gusta el Facebook, entonces a ustedes ya no les gusta el Facebook. Entonces se inventaron el Instagram. Entonces, cuando los adultos descubren el Instagram, porque no vayan a creer que lo van a descubrir todavía, todavía están aprendiendo a descubrir el Facebook. Antes uno, ¿qué decía? Ojos que no ven, corazón que no siente. Uno decía, hoy como se dice, ojos que no ven, Facebook te lo cuenta. ¿Verdad? ¿Sí o no? Uno en Facebook se da cuenta de todo, de todo, de todo. Y los jóvenes también. Yo, los jóvenes que tengo allá en la parroquia, ellos dicen, pero el padre, ¿cómo se da cuenta cuando vamos a la fiesta? Porque todos los publican, ignorantes. Vamos al baño. ¿A quién le interesa que usted va para el baño? Una vez alguien puso, voy al baño, y yo simplemente le puse, que todo salga bien. ¿Verdad? Entonces pasa eso. Hoy las redes sociales se han convertido en cosas muy buenas, pero también en cosas muy malas. En Internet, el 80% de las páginas en Internet son pornográficas. El 80%. El otro 20%, hay un 10% que no sirve para nada. Y nos queda el 10%. Es difícil. Y tener que evangelizar a través de las redes hoy es complicado. Pero creo que la experiencia que ha querido vivir aquí, en la reunión esta regional, miren, yo estoy convencido de que para la obra de evangelización necesitamos dos o tres que estén de acuerdo. Eso dijo Jesucristo. Si hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Solo necesitamos dos o tres. Tal vez la gente dirá, pero un encuentro regional y nada más hay 60 o 70. ¿Qué fracaso? No, no es ningún fracaso. Fracaso hubiese sido si no hubiera llegado nadie. Eso sí es un fracaso. Pero para la obra de Dios solo basta que estén dos o tres de acuerdo. Pero una cosa que hay que tener claro es que antes de ir a hablar de Jesús, primero hay que asumir la propia vida. Y por lo menos el primer tema, ¿verdad? Que era sobre... ¿Qué era? Yo estaba prestando atención. ¿Qué era el primer tema? Google Maps. ¿Qué es eso? Un buscador, sí, ¿verdad? Y eso yo lo tengo aquí. Aquí, aquí, no aquí, aquí. ¿Y el Google Maps a qué sirve? Pero es que yo no uso Google Maps. ¿Waze? Exactamente. Yo uso Waze, que es la misma vaina. ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro. Todos se equivocan. Sí, todos se equivocan. Porque, ¿qué pasa? Ejemplo, en Panamá, donde yo vivo, en la ciudad, yo no vivo en la ciudad, yo vivo a tres horas de la ciudad, pero cuando voy a la ciudad, para hacerme la vida más fácil, pongo Waze. Y Waze, para tratar de evitarme el tráfico, me manda por las vías que están más despejadas. Pero me manda por unos lugares que uno tiene que entrar con el ejército. Porque son zonas rojas. Y yo de una vez voy poniéndome el cuello clerical y voy sacando todos los rosarios que tengo. Así, yo llevo en la mano siete rosarios. Que por aquí no me roben, que no me roben, que no me roben, que no me roben. Y yo voy maldiciendo la que me va hablando. Toma a la derecha. Yo, desgraciada, por aquí no me tenía que meter. Pero todos los tenemos. Waze, Google Maps, todo. Pero el fondo de lo que nos quería decir, Víctor, es uno de los grandes problemas que yo encuentro trabajando con los jóvenes, ¿saben cuál es? Que ustedes son la generación Vicente. ¿Ustedes saben qué significa eso? ¿Centenario? No. La generación Vicente es ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Sí? Y uno de los grandes problemas que yo encuentro con los jóvenes hoy en día es que no tienen proyecto de vida. No lo tienen. No saben qué quieren. ¿Ahorita la vida qué es? Pues hagamos lo que todo el mundo hace. Vivamos la vida como todo el mundo la vive. Incluso los jóvenes cristianos es más fácil dejarnos llevar por lo que está allá afuera que por nosotros aquí adentro. Es más fuera hacer lo que todo el mundo hace. Es más fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos un proyecto de vida. Porque no sabemos dónde vamos. Porque vivimos la vida del día a día. me levanto para dormir. Y eso cuando me levanto. Por ejemplo, los jóvenes de mi parroquia yo les llamo los cárcolas. Saben que son los cárcolas, ¿verdad? Algunos bien vieron esa serie de televisión. ¿De día qué eran? ¿Piedras? Piedras. Y salían en la noche, ¿verdad? Pues los míos son las 2, 3 de la tarde que van a estar dormidos. ¿Verdad? Y después, a la noche, ellos pueden hacer todo lo que ustedes quieran en la noche. Son las 2, 3 de la mañana y están trabajando en la parroquia. Aunque durante el día duermen porque son cárcolas. Y hay gente, hay jóvenes que se despiertan para dormir sin ilusión. Cuando yo estaba en el seminario estudiando había un compañero de nosotros jovencito que le decíamos el abuelo porque lo único que le hacía falta era un bastón. Yo uso bastón porque tengo los ligamentos destrozados. Pero no crean que es el que a mí me fascina tener esto. Claro, solo me fascina cuando llego a los aeropuertos. Esto en el aeropuerto se llama Global Entry. Porque yo vengo así y me ve la cintura por allá ¡Venga por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! Y yo paso rapidito así de ¡shhh! Ahí me pongo más cojo, pongo más cara de dolor. Y me ve ¿Quiero una silla de ruedas? No, no, para tanto no. ¿Verdad? Ahora me pasó en Estados Unidos, ahora que fui a Estados Unidos a predicar yo llegué y ese aeropuerto de Los Ángeles a mí no de yo solo pienso llegar por la fila. Pero cuando yo venía a la señora ¡Hey! ¡Hey! ¡Come! ¡Come! Yo ¡come! y me fui para allá y pasé rapidito la fila. Pero a mí no me gusta usar esto. Esto me estorba. Esto me limita. Esto le ha quitado 20 o 30 años a mi vida. Pero en el seminario teníamos un compañero que había que darle uno de estos porque era un jovencito pero parecía viejo. ¡Viejo! Él tenía un director espiritual que era un cura viejo y el padre se veía más joven que él. Y eso pasa hoy en día con los jóvenes. Ustedes saben que ya la juventud no puede ser definida como la etapa cronológica. Yo ya no veo juventud en la etapa cronológica. Veo juventud en las actitudes. Porque para mí ser signo de joven es aquel que es capaz de tragarse el mundo. Y hay veces que ustedes los jóvenes no nos ayudan a nosotros en la iglesia a tragarse el mundo. Pero sí Doña María que tiene 90 años todavía tiene ánimo de tragarse el mundo. Entonces a la final Doña María termina siendo más joven para mí que ustedes que tienen la fuerza. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en ustedes que les limitan y una de ellas es que tienen que tratar de agradar a las demás personas más no a Dios. Ustedes tienen miedo a quedarse sin amigos. De eso hablábamos hoy. Anoche en el Instagram yo les decía que yo tengo un live todas las noches a las 10 de la noche hora de Panamá. Me toca hacerla a las 12 de la noche hora de Chile porque es a las 10 de la noche. Y ayer meditamos una frase del Papa Francisco a los jóvenes en Panamá donde decía que los jóvenes hoy son importantes o crecen que son importantes solamente por las redes sociales. ¿Cuándo decimos que somos importantes? ¿Cuándo nos emocionamos? Cuando revisamos los seguidores del Instagram y aumentamos 10. ¡Qué felicidad! Porque ya tengo 10 nuevos amigos y usted le llama amigo a una persona que ni tan siquiera conoce. Porque yo tengo casi 7000 seguidores en el Instagram pero no puedo decir que los 7000 son amigos míos porque no sé ni quiénes son. Y cuando les tengo que mandar saludos ahí ¿cómo le hago yo para mandar? Hay que leer hay que coger un curso de traducción. Un saludo para BMXJ10 1429 63 ¿Quién carrizo es esta? Hombre no puede poner ahí María no hay que poner ¿verdad? Soy la despechada y ando buscando marido eso yo no lo leo ¿sí? Esos son los nicks ¿por qué hay que poner nicks raros? Porque hay que ¿qué? Hay que sentirse anónimo y ese es uno de los problemas en las redes sociales el anonimato. Entonces ya vimos que en este primer tema Víctor nos ha querido llevar al proyecto de vida. ¿Para dónde vamos? Dicen los jóvenes ¿para dónde vamos? No sabemos pero para allá vamos a toda velocidad. Hay que tener claro ahorita el proyecto de vida pero en ese proyecto de vida en lo que queremos ahora en lo que queremos hacer va a surgir algo muy importante las luchas más grandes no son contra las demás personas las luchas más grandes siempre son contra uno mismo ese es el mayor gigante que hay mi goliat soy yo mismo porque tengo que luchar todos los días contra mí contra mis circunstancias contra mis situaciones contra mis pecados contra mis debilidades yo tengo que estar luchando todos los días contra mí había una canción que a mí cuando la escuchaba hace años porque no me gustaba mucho no la digería mucho ¿verdad? porque decía dame valor en la lucha que tengo conmigo y haz que comprenda que solo un rival tengo yo y ese rival es el diablo que llevo muy dentro eso a mí no me no me gustaba mucho pero claro cuando entendí la lógica del que lo quiso escribir no habla de la persona diabolos no habla del diablo como el que nosotros creemos allá el que está como un trinche ahí cogido allá en una paila en el infierno sino como aquello que te divide como aquello que te debilita como aquello que te hace daño ese es el diablo y definitivamente todos tenemos una lucha interna y hoy hay cosas que nosotros y en este lenguaje que nos han querido traer a hablarles este día ¿cómo se llama lo que le hace daño a la computadora? el virus ¿y ustedes saben por dónde ataca el virus a la computadora? ¿alguno sabe de eso? ¿es técnico de computadora o algo? ¿o sí? ¿sí? ¿cómo te llamas? no, yo ¿tú? ah, es bueno el bastón también porque cualquiera cosa es ¡pap! ¿cómo te llamas? Gonzalo ¿cómo ataca el virus a la computadora? desde dentro no ataca el hardware ¿verdad? porque ataca el software exactamente esa es la definición más gracias Gonzalo gracias por la ayuda no te pongas nervioso un aplauso para Gonzalo te voy a evitar el bastonazo claro que sí no ataca el hardware sino el software porque el software es lo que no se ve en la computadora pero que es un elemento necesario el virus en nosotros ¿qué sería? no digan el pecado porque ustedes son más religiosos ¿qué sería el virus en nuestra vida? el pecado nada más nada más tienen esa respuesta ¿verdad? ustedes vienen leyéndose es el catecismo ahorita ¿cuál es el virus? dígalo niña la rebeldía las redes sociales están muy pegadas en ella y no prestarle con atención a lo verdadero los vicios ¿qué más? lo que te haga daño las redes sociales son malas hay que depender ah depende claro depende de qué niña del uso que le den exactamente pero ¿qué más puede ser el virus en nosotros? a ver ¿qué más? en los jóvenes hoy en día los jóvenes ¿qué podrían decir? hombre ya vimos que el Google Maps nos va a llevar a algún lugar donde queremos entonces ahora hay una aplicación ¿verdad? un antivirus todos lo tenemos ¿verdad? cuando nos activan ahí o nos mandan en el Play Store nos piden instalar algo que se llama ¿qué? el security ¿verdad? el security no es otra cosa como el antivirus ese que ¿qué quiere hacer del aparato del celular o de la computadora? ¿qué quiere hacer el security? proteger ¿verdad? exactamente es una protección entonces hoy Jesús se quiere convertir en nuestro security porque nos querrán proteger ¿de qué? de un virus de un virus que como decía Gonzalo no ataca lo externo sino lo interno ¿de qué quiere proteger Jesús hoy a los jóvenes que están aquí reunidos en Iquique? ¿de qué? ¿cuáles son los mayores virus que ustedes enfrentan hoy? porque a la final las redes sociales es el producto de lo que yo busco para refugiarme cuando yo entro a la computadora a ver pornografía es porque me estoy refugiando en la pornografía pero en la pornografía es una es la fiebre ¿qué significa la fiebre? es un síntoma exactamente entonces ¿cuál es el virus grande que ataca a los jóvenes hoy en día? la inseguridad la inseguridad exacto una de ellas ¿qué más? ¿qué otro virus ataca a ustedes a los jóvenes? ¿la falta de qué? ¿de sentirse qué? amado entonces ¿se refugian en qué? ejemplo si yo dijera ¿por qué aquí jóvenes que tienen lentes oscuros si aquí estamos debajo de un techo y necesito verles a los ojos? no, no se los quiten no se los quiten no se preocupen no se voy a ir pero yo diría eso ¿sí o no? ¿por qué son las ocho de la noche en Panamá? es oscuro y hay jóvenes que fui yo fui yo fui yo no, yo lo apagué me apreté es que mi fuerza es tan grande fui yo fui yo ¿por qué hay jóvenes que en la oscuridad en la noche andan por ahí con lentes oscuros? yo le digo este hombre ven ¿por qué? por la apariencia ¿por qué uno usa lentes oscuros? para tirar pinta la mujer para la mujer usa lentes oscuros para que no le vean las que? las ojeras pero hay gente que usa lentes oscuros para que para esconder yo tengo un don Víctor tengo un don que el señor me ha dado y que se lo reniego todos los días de mi vida todos los días le digo me jodiste la vida con eso yo tengo un don y es que cuando yo miro a una persona a los ojos yo soy capaz de darme cuenta de lo que la persona tiene en el alma es un don que yo tengo como sacerdote a partir de eso ninguno de ustedes me va a empezar a mirar por eso les digo que es un don que no quiero pero muchas veces me siento como un joven y comenzamos a hablar 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 y de tanto mirarlo entonces ya cuando veo que me ha dicho la mitad de las cosas empiezo yo a decirle bueno y sobre este tema mi mamá habla con usted verdad no yo no conozco ni a tu mamá y como usted sabe bueno porque tengo ese don y muchas veces creen que poniéndose los dentes oscuros entonces como que me rebota la señal no pueden tener los dentes oscuros pero yo soy capaz de ver eso es un don que Dios me ha regalado yo no tengo el don de sanación yo no tengo el don de de otras cosas del canto por ejemplo yo canto muy bien a la chica que toca la guitarra yo canto con guitarra muy bien tú me puedes dar la guitarra y yo la hago vibrar la guitarra pero yo canto muy bien mi problema es que se escucha mal pero ese no es mi don pero Dios me dio en este trabajo con los jóvenes porque Dios Dios cuando uno lo llama para algo Dios no llama a los capacitados capacita a los llamados así hace Dios y Dios cuando me llamó al trabajo con los jóvenes también me dio herramientas para poder entender a los jóvenes a mí en Panamá me buscan viene gente de todos lados a buscarme a mí a la parroquia para que la gente cree que yo tenga una varita mágica padre para que hable con Gonzalo para ver si usted lo ha conductado la mamá de Gonzalo piensa que yo tengo una varita mágica que diga Gonzalo de ahora en adelante pórtate bien ¡pli! ¡Nada! pero los chicos los padres traen a los chicos a hablar conmigo porque ellos dicen que yo los entiendo yo no les alcahueteo nada pero a mí me gusta conversar con los jóvenes y mirarlo a los ojos me da la posibilidad de que y eso no lo hace en Facebook o la videollamada padre pero si en videollamada nos estamos mirando sí pero cuando yo te tengo frente a frente y yo te puedo tocar te estoy haciendo parte de mí entonces uno de los virus que tienen los jóvenes es la necesidad de sentirse amados de sentirse valorados esto es como no te aman o no te valoran entonces comienzas a hacer cosas para llamar la atención entonces te comienzas a vestir de tal manera comienzas a decir frases de tal manera cosas de tal manera hace unos días mi sobrina que tiene 15 años publicó algo y yo la llamé estaba fuera del país y la llamé y le dije acabo de ver una publicación tuya y no me gusta lo que dices ¿por qué dijiste tal cosa? no sé ¿por qué? no, que eso es lo que todo el mundo dice pero tú no eres todo el mundo hay veces que por querer congraciarse hacemos cosas entonces en este afán ¿verdad? tenemos que aplicar el security a nuestra vida porque tenemos que preservarnos de muchas cosas lo primero que hace el security ¿verdad? cuando usted activa el security ¿qué es lo primero que el security le pide a usted hacer en el celular? analizar o en palabras técnicas para que Víctor me pague bien en la charla escanear ¿verdad? usted activa ahí analizar escaneando y comienza a hacer ¿qué? todas las aplicaciones que usted tiene todos los archivos que usted tiene todo lo que usted tiene entonces ¿qué es lo primero que Jesús quiere que usted haga? escanee su vida quítese las gafas no ahorita es metafórico 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 quítese las gafas y pueda ver bien su vida ¿saben qué es lo más difícil que puede hacer un joven? lo más difícil en mis en mis pocos años de estar trabajando con ellos ¿saben qué descubrí que es lo más difícil que puede hacer un joven? miren yo les puedo pedir a ustedes en este momento vamos a agarrar todos los jóvenes que están aquí cada uno agarra uno de estos tubos levantamos esto y lo damos la vuelta y ustedes lo hacen son capaces de desenterrar eso con esa fuerza de Hulk y le damos la vuelta a este gimnasio lo ponemos para allá cuando venga la profesora mañana va a descubrir que el gimnasio está en otra forma ¿y eso qué fue? es que los jóvenes lo hicieron es que los jóvenes tienen mucha fuerza pero hay algo que les cuesta a los jóvenes y es cerrar los ojos si yo les digo ahorita vamos a cerrar los ojos ustedes los cierran pero así o se ponen la mano en la cara les cuesta cerrar los ojos ¿por qué? porque al tener que cerrar los ojos se tienen que ver por dentro y a ese mundo a ustedes no les gusta llegar no les gusta llegar al mundo de las decepciones de los dolores de los resentimientos ustedes hacen una coraza para eso impenetrable porque es una cosa que no les gusta pero una de las cosas que tienen que hacer es que no van a poder ir a hablar de Jesús si antes no son sanados de esas cosas entonces lo primero que tienen que analizar en este momento es ¿qué tengo? en la confesión nosotros tenemos una premisa en la confesión y es solo se asume lo que se redime perdón solo se redime lo que se asume perdón esa es la premisa solo se redime lo que se asume usted puede venir a confesarse conmigo ¿verdad? ¿cómo es tu nombre? Marco vamos a sacarle los pecados a Marco públicamente Marco viene a confesarse con el Padre Raúl Ave María Purísima sin pecado concebido tengo Padre más o menos como tres meses que no me confieso está bien hijo ¿cuáles son tus pecados? lo mismo de la vez pasada Padre ah bueno Marco lo mismo que te dije la vez pasada amén ya no Marco viene y dice yo me voy a confesar con el Padre Raúl pero a mí me da pena que el Padre Raúl sepa que yo que yo que yo están mal pensando ustedes a mí me da pena que el Padre sepa que yo le falté el respeto a mi papá yo no sé qué estarían pensando ustedes a mí me daría pena que el Padre sepa que yo en mi casa soy muy grosero porque el Padre me ve allá en la parroquia animando y después ¿qué va a decir? entonces yo vengo y no le digo al Padre Raúl por pena entonces yo vengo y le digo Padre que usted sabe que me hace falta la oración que usted sabe que no llegue al tiempo al grupo y me cuenta todos esos pecados menos ese que me tiene que decir ahí no hubo confesión ¿saben? por más que me haya dicho pecados no hubo confesión aunque yo haya levantado las manos y le haya dicho amén no hubo confesión ¿por qué no hubo confesión? porque él es consciente que tiene que decir un pecado y no lo dice entonces no está arrepentido porque para él más importante la vergüenza eso es diferente si se te olvida no hay problema pero ahora no es la excusa ustedes sufren de Alzheimer cuando vienen a confesarse si, si todos los jóvenes sufren de Alzheimer cuando vienen a confesarse porque ¿cuáles son tus pecados? ay no sé Padre que se me olvida anoten escriban un papelito mis chicos ya saben y vienen a confesarse con un papelito y me dicen todos sus pecados con un papelito y una vez que terminan yo agarro ese papelito lo guardo y lo quemo para evitar que caiga la mano de los papás a veces me gustaría como chantajearlo ¿no? tengo ganas de entregarle esto a tu papá ¿no? empieza a aflojar Moni si se te olvida no hay problema niña pero cuando te acuerdes tienes la obligación de decirlo en la siguiente confesión como primer pecado eso es diferente usted se viene a confesar y se le olvidó un pecado y cuando va dice ay se me olvidó decirle al padre que le dijeron y jueves madre pero en la siguiente confesión cuando vengo el primer pecado que tengo que confesar es ese que se me olvidó pero si yo sé el pecado y no lo digo por vergüenza al padre ahí no hay arrepentimiento entonces es necesario el escáner yo hago un escáner en la parroquia los jueves de hora santa los jueves en la parroquia se llena la parroquia físicamente fuera de eso tengo como 500 personas en el facebook y como 300 en el instagram el único problema yo tengo una parroquia virtual ¿verdad? los jueves ¿cuál es el único problema que tengo con la parroquia virtual del facebook del instagram? que cuando pasamos la colecta esos no echan ¿verdad? pero tengo una parroquia virtual de 800 personas que están los jueves conmigo pero los que están ahí en físico yo hago un escáner y yo estoy toda la noche así cuando se termina la hora santa agarro el teléfono y llamo hey Gonzalo ¿por qué no viniste a la hora santa? padre ¿se dio cuenta? sí claro si ustedes se sientan siempre en el mismo lugar yo ahorita en la remodelación de la parroquia mandé a quitar todas las columnas del centro porque la gente llega tarde y se esconde detrás de las columnas para que el padre no lo vea pero un escáner me da la posibilidad amplia de ver todo entonces lo primero que tenemos que hacer para que en nosotros el antivirus funcione es que hay que hacer un escáner pero tiene que ser de aquello que es profundo yo les voy a poner un ejemplo personal esta herida que yo tengo viene del año 2008 cuando yo estudiaba en Bogotá en el seminario estábamos jugando fútbol y entonces cayó quedó el balón ahí y yo estaba de arquero y yo me tiré a proteger el balón y unos compañeros también quisieron ir me cayeron encima me cayeron encima de la me lesionaron el menisco quedé tres meses enyesado allá con la pata al aire así en el seminario entonces eso me bajó el ánimo a todo porque no podía hacer de nada no podía ir a la capilla no pero no podía ir a la cancha tampoco entonces me mandaron asesoría psicológica miren yo me fui tan bravo a vacaciones a Panamá pero ustedes no tienen idea yo me acordé de la mamá de la tía de la abuela de la prima del rector del seminario yo le mencioné a toda la familia porque me habían mandado asesoría psicológica cuando yo regresé de vacaciones a Bogotá y fui a la primera sesión yo me senté como se sientan ustedes cuando no les interesa algo como es así se sientan ustedes cuando no les interesa algo la silla es de 90 grados pero ustedes se sientan así cuando no les interesa algo están así y el padre estaba hablando y yo llegué y me senté frente a la psicóloga así hola soy la doctora tal soy la psicóloga del seminario no sé qué y qué bueno que hayas venido no sé qué ya puedes hablar ya puedo hablar dos cosas doctora perdonen los adultos pero yo le hablo así a los jóvenes no me hace que se escandalicen aquí dos cosas doctora primero yo en esta mierda no creo vengo aquí por obediencia y segundo no me ponga a hacer dibujitos ni maricadas que esa vaina no me gusta terminé haciendo dibujitos y lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue mi asesoría psicológica porque hice un escáner de mi vida yo tenía han escuchado la metáfora de la caja de Pandora han escuchado eso que era una caja que estaba llena de qué de cosas malas yo tenía en mi corazón una cajita de Pandora no son ustedes los únicos que dentro del corazón tienen una pequeña partecita donde usted tiene ahí todos sus dolores todos sus sufrimientos todo eso todo eso está en esa parte yo la tenía yo la tenía en mi corazón y con la psicóloga tuve la posibilidad de sacar todo eso se abrió la caja de Pandora se abrió eso entonces empecé a escanear y me di cuenta que tenía mucho resentimiento contra mi papá mucho un odio carnecido ¿por qué? porque mi papá nunca estuvo conmigo yo no soy hijo del matrimonio de mi papá yo no yo mi papá conoció a mi mamá mi mamá era alumna de mi papá ¿verdad? y se enamoró de profesores tanto yo le decía tanto hombre guapo en esta vida se enamora de este viejo tan feo pero mi mamá metió la pata pues y yo una de las cosas que tengo que agradecer es a mi papá porque si no fuera por mi papá no sería yo ay porque mi papá no fue Brad Pitt así yo sería hoy Raúl Pitt pero no sería Raúl el sacerdote no estaría en Chile no habría hecho todas las cosas que yo había hecho por eso que mi papá puede ser la persona más en mi papá pero si yo saqué todo 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 y sabe porque hoy soy una persona feliz y sana espiritualmente porque es un escáner en mi vida usted puede acumular eso en el corazón pero si yo no lo hubiese hubiese hecho eso con la asesoría psicológica hoy en día eso hubiese colapsado en mi vida un buen escáner de la vida haga un escáner muchachos anótelo ahí en el en eso que ustedes llaman ¿cómo le llaman ustedes eso que escriben todas las noches? ¿o no escriben? ¿ya no usan diario? no ya eso es anticuado yo tengo un diario y hay una aplicación eso era que antes uno escribía ¿cómo escribe uno empezando? ¿verdad? querido diario si ustedes llegaban al cuarto en mi tiempo pasaba así las muchachas llegaban al cuarto y empezaban me voy al cuarto y llegaban y se encerraban en el cuarto y entonces comenzaban para poder clave para entrar entonces sentaban en la mesa ahí y empezaban a escribir querido diario y lo ponían así hoy lo vi y por primera vez me habló y aunque me dijo quítate idiota que me estorbas no importa me habló entonces le hablan al diario en inglés porque le ponen al diario see you nos vemos mañana no see you later le ponen al diario en inglés pero si es bueno que para el escáner hagan un diario y comiencen a escribir todo aquello pero eso si ese diario solo es para Dios y para usted no lo puede mostrar entonces usted efectivamente agarra y hace un escáner de todo hágalo y de verdad busque aquello que usted sabe que le duele que le hiere pero que le hace daño que hace el virus en la computadora muchas veces Gonzalo que le hace la vuelve que más más lenta claro que si el virus en la computadora la vuelve lenta y nos da rabia y el dolor en nosotros el odio en nosotros el sufrimiento en nosotros nos hace más lentos y nos vuelve que agresivos usted no ven que hay gente que dice ¿cómo es tu nombre niña? Connie oye vamos no Connie no porque es que Connie siempre anda como amargada yo no sé que la mamá de Connie le da sopa de tigre porque uno le va a decir algo y Connie nos responde con tres piedras en la mano y ya uno ¿qué hizo? encerró a Connie una burbuja y las rechaza pero en el fondo resulta que Connie es producto de una situación que muchas veces yo no entiendo yo no me puedo dejar llevar por la primera impresión con Connie tengo que conocerla tengo que mirarla a los ojos ya me quita la mirada entonces cuando yo miro a Connie entonces ya yo sé lo que Connie me puede decir cuando ella me lo dice entonces ya yo la entiendo por eso es necesario hacer un escáner de la vida no le tengan miedo a eso porque si no asumen eso ahora va a ser después pero yo viví de complejo yo estaba casado antes de entrar al seminario me confieso antes de ser sacerdote yo estaba casado mi esposa se llamaba la pobreza yo fui un joven pobre todavía soy pobre no vayan a creer yo en donde radica la pobreza en que nada de esas cosas que yo tengo le han quitado a Dios el lugar en mi corazón pero yo viví en la pobreza a los que estuvieron aquí sirviendo lavando baños tranquilos que yo fui el primero que lavé baños antes que ustedes cuando yo trabajaba para poder pagar mis estudios en el seminario limpiaba baños y no hay nada peor que tener que limpiar la inmundicia de la gente yo no Matías de verdad y el padre segundo me decía pero no no hagas eso y yo le decía padre eso ahora tal vez me humille pero en un futuro eso me va a enaltecer y por eso que todos esos jóvenes que vienen a trabajar conmigo en el encuentro yo les digo ¿ya lavaron baños? no cuando laven baños hablamos pero yo fui pobre yo mi abuela no tenía para darme nada yo bueno ahorita ando con estos zapatos pero yo uso unas alpargatas que las compro en Paraguay cuando voy a Paraguay compro muchas de esas ¿por qué las uso? y a mí me critican porque la gente me ve usando esas alpargatas pero la gente no sabe lo que significa que yo tengo puesto unas alpargatas ahorita porque cuando mi abuela trabajaba mi abuela tenía que ir a limpiar casas casas de familia y todo solo le daba para poder comprarme unas alpargatas que en Panamá costaban menos de un dólar y todo el mundo se burlaba de mí por las alpargatas mis compañeros porque todos como llaman aquí zapatillas o tenis como le llaman ustedes zapatillas todos tenían las zapatillas de moda y yo no yo tenía simplemente unas alpargatas por eso hoy en día sigo usando alpargatas porque una cosa que les decía Víctor era que uno tiene que saber donde está y para donde va y las alpargatas a mí me dicen que no puedo olvidar de donde yo vengo yo vengo de la pobreza y a mí no se me puede olvidar por más que sea sacerdote por más que tenga un buen celular por más que yo tenga carro yo tengo un carro nuevo el Señor me ha regalado un carro nuevo pero el banco me lo cobra el Señor me lo regaló pero el banco me lo cobra usted cree que yo me imaginé alguna vez en mi vida un carro nuevo nunca porque en la casa no había nada de eso ustedes saben cuál es la peor fiesta que yo vivía a mí no me gusta la Navidad no me gusta yo la Navidad la celebro ahora porque soy sacerdote y me toca cantar ahí Belén campanas de Belén pero yo se acaba la misa y me voy a dormir ¿por qué no me gusta la Navidad? porque de niño yo veía que todo el mundo celebraba Navidades cenas regalos y yo no tenía nada y yo eso fue muy difícil para mí eso estaba escondido en la cajita de Pandora hasta que escaneé mi vida y el Señor sacó todo eso yo los entiendo por eso yo entiendo a los jóvenes yo sé que no es tener un papá yo sé a mí se me murió mi mamá jovencita yo sé lo que no es sentirse amado muchas veces yo sufrí de complejos de inferioridad yo sentía que Dios a mí me había castigado yo era un castigo de Dios yo decía chao nos vemos bendición que les vaya bien eso yo sentía que algo los jóvenes de Chile habían hecho algo tan feo que Dios me había castigado ahora a mí yo me sentía un castigo de Dios yo era orejón soy porque todavía las tengo grandes a mí no me gustaban las fotos porque yo me veía esas orejas grandes ¿cómo se llama eso que hoy en día los jóvenes se hacen en la escuela en la escuela que te molestan y te duele ¿cómo se llama eso? bullying no yo me acordaba sino que quería que usted lo dijera eso no es bullying bullying era lo que me hacían a mí los desgraciados compañeros que yo tenía ¿saben qué me decían? ellos no me decían orejón ellos me decían que yo tenía la cabeza entre paréntesis eso hoy en día eso se lo dicen a un niño hoy en día y se echa la soga al cuello que la cabeza entre paréntesis y a mí no me gustaban mis orejas entonces yo salía todas las fotos de lado así porque no me gustaba después entendí por qué yo fui orejón porque así Connie puedo escuchar mejor tus pecados ¿verdad? ahora entendí por qué soy orejón ahora comencé a vivir mi vida mi cuerpo yo soy feliz con todo lo que tengo perdí el cabello yo tenía más cabello que tú y empecé a trabajar con jóvenes y miren la consecuencia yo tenía cabello Connie yo hacía así el cabello se me movía rulos y miren cómo he quedado no te rías que para allá vas yo tenía el cabello así como tú sí, sí los ojos también mira pero yo tenía los ojos del mismo color que tú pero el sol me lo destiñó sí y Yoda decía por qué yo tuve que encima de todo feo orejón y calvo yo sí tengo una cosa el que a mí me dice que me quiere es porque de verdad me quiere porque nadie quiere a un feo ¿sí o no? nadie quiere a un feo pero que a mí alguien me diga que me quiere ese me quiere de verdad porque nadie quiere a un feo bueno entonces ¿cuál es el primer paso del security? el escaneo dos segundos les voy a pedir eso nada más ¿por qué? dos segundos haga un escáner de dos segundos y cierre los ojos y haga un escáner de dos segundos venga haga un escáner de dos segundos mírese mírese listo que se duerme ¿cuál es la segunda opción que te da el security después de escanear? cuando ya revisó todo lo que tienes todo lo que tienes te aparece una palabrita ahí ¿qué dice? ¿qué dice? limpiar ¿sí o no? y aparece como una escoba ¿sí? ¿qué dice? limpiar listo ya vimos cuáles son nuestras fallas ya sabemos cuáles son nuestros pecados yo no me podía quedar llorando toda mi vida porque era pobre ¿sí o no? no me podía quedar llorando porque era pobre yo tengo una anécdota con las benditas alpargatas mañana se las traigo o ahora en la misa traigo las que traigo para que las vean conteste niña porque toda llamada es vocación se la aprendieron toda llamada en vocación a mí me gusta mucho el béisbol más que el fútbol entonces yo estaba jugando béisbol y comenzaron a burlarse de mí por las benditas alpargatas porque todos tenían las zapatillas del momento ¿qué pasó con eso? que niño de 11 años que molesta llora ¿verdad? y yo me fui corriendo para mi casa a llorar yo vivo cerca al estadio y mi abuela que es una mujer que fue criada en un ambiente muy duro por eso es que yo no experimenté abrazos ni besos porque mi abuela era una mujer muy dura mi abuela me encontró llorando en mi cuarto y fue así con esa ternura que la caracterizaba ¿verdad? se sienta a mi lado y me dice ¿por qué está llorando? así era mi abuela de tierna y yo le dije ¿por qué todos mis compañeros se están burlando de mí porque yo tengo zapatillas baratas, pobres y ellos tienen fin? y mi abuela que es una mujer analfa que me dio la lección más importante de mi vida mi abuela me dijo mire Raúl Raúl Ernesto cuando mi abuela me dice Raúl Ernesto porque está brava sí, porque ella me dice Raulito y solo a ella le permito que me diga Raulito pero cuando ella me dice Raúl Ernesto yo sé que lo que viene bajando y ella me dijo mire Raúl Ernesto no es lo que usted tenga ni lo que use lo que lo va a definir como persona es lo que usted sea y mi abuela me enseñó eso entonces yo ese día le di al botón de limpiar ese día le di al botón de limpiar yo no podía quedarme llorando porque mi vida había sido dura porque había sido pobre porque no tuve lo que todo el mundo tenía yo iba al aeropuerto de niño y uno que va al aeropuerto a ver aviones no va uno a ver tiendas de jeans al aeropuerto va a ver uno aviones y yo veía los aviones así y otro y ese era mí todas las tardes ver aviones y aviones y aviones y un día dije algún día viajo algún día y hoy en día que me aburre ya cuando me siento digo wow lo que un niño soñaba en aquel momento Dios se lo cumplió porque yo le di al botón de limpiar yo le di limpiar y cuando le di limpiar como tiene que quedar todo en cero cuando yo le di limpiar a mi vida desde Dios entonces mi historia la comenzó a escribir Dios podía quedarme llorando por las frustraciones de vida que tenía claro que sí yo tenía que estar ahorita en un cuarto encerrado llorando porque fui pobre yo voy a casa de mi abuela mi abuela ahorita tiene estancia de ruedas porque se cayó y se quebró la cadera y mi tía nosotros somos una familia muy pequeña y mi tía acaban de detectarle cáncer y le están haciendo quimioterapias entonces yo sé lo que es vivir ahorita una familia con situaciones difíciles mi tío solo le sirve el 15% del corazón y encima de ahora el padre que es el que tiene que llevar el peso de todo anda en bastón ustedes pueden ver las frustraciones de mi abuela pero yo voy todos los días a ver a mi abuela y la llamo todos los días la llamo desde acá no me importa pagar el rooming por llamarla y cuando yo escucho que mi abuela me dice te quiero mucho a mí yo no sé si llorar todo en Bolivia me pasó la primera vez en el aeropuerto en La Paz llamé a mi abuela para decirle que ya estaba en La Paz y me dice bueno hijo que le vaya bien y lo quiero mucho y comencé a llorar y David el coordinador de la renovación de Bolivia pensó que se había muerto alguien y me decía padre que te pasa es que mi abuela me acaba de decir que me quiere mucho y David que yo pensé que se iba a burlar de mí se iba a reír de mí como estas entonces mentira David que hizo comenzó a llorar conmigo digo ahí éramos poco y parió Paula verdad y para mí es importante pero cuando yo llego a casa de mi abuela y me dice y el padre que va a almorzar y yo le digo la comida que más me gusta yo he comido en muy buenos restaurantes en mi vida he comido muy buena comida aquí en Iquique me han llevado por allá por esa zona muy chévere y se come muy bien fuimos a comer una hamburguesa espectacular allá se llama Bulldogs chévere buena buena me han llevado a comer a muy buenos lugares he comido en los mejores restaurantes que haya en esta vida pero no hay nada como el hotel mama y cuando llego a casa de mi abuela y mi abuela me pregunta y que va a comer el padre yo le digo mi comida favorita y saben cuál es mi comida favorita arroz blanco y huevo porque porque mucho tiempo en mi casa no había otra cosa que comer que arroz y huevo a veces cuando no había para el huevo mi abuela le echaba miel al arroz y todo eso a mi me fascina porque es la comida que había y cuando yo llego a casa y ella me dice que va a comer el padre y yo le digo mi comida favorita y ella sirve arroz con huevo a mi no se me puede olvidar nunca y hoy en día puedo hablar de mi historia de vida en broma antes no me podía reír de mi historia se lo digo no porque no crean que me molestó yo no me podía reír de mi historia de vida porque me dolía mucho hoy en día yo me río de mi historia de vida porque le di limpiar el primer paso ¿cuál es? para un buen security escanear segundo paso limpiar y el tercer paso ¿saben cuál es? hay que proteger entonces ¿si o no? entonces tenemos que buscar un muy buen antivirus pero también ahora los antivirus los que crean los virus también ya quieren molestar por los antivirus por eso necesitamos un uplock si han visto eso que es un candado que eso te da la posibilidad de que de que para poder entrar a una de las aplicaciones tienes que poner una clave y nadie puede entrar si no tienes esa clave entonces en este proceso que estamos viviendo necesitamos una clave para que no cualquiera pueda entrar entonces a nuestro corazón uno no le puede dar el corazón a cualquiera uno le tiene que dar el corazón a Jesús eso es importante ese es el mejor security que tenemos y yo les he querido contar de mi vida para que ustedes vean que yo también hice el mismo proceso tal vez hace 8 o 10 años cuando me pasó no lo había visto desde esta desde esta perspectiva del escáner del limpiar y del uplock pero si me he dado cuenta que era la misma historia y yo la tengo la misma historia por eso gracias por dejarme compartir con ustedes este proceso lástima que no voy a poder estar todo pero ya le decía aquí a a Víctor que yo quiero esto mismo para los jóvenes allá en el encuentro juvenil unos talleres porque esto es lo que ustedes hablan es hablarles en su idioma si yo les hubiera venir a hablar de la sanación interior de lo que tienen que hacer ay que aburrido pero ya hablamos de antivirus y eso lo entienden del security y eso lo entienden es hablarnos en el propio idioma entonces aprovechen eso durante esta tarde que vamos a estar y que van a estar todavía y luego en la misa luego en la misa traigan el diario aunque sea una aplicación ya todo es aplicación hagan una aplicación del diario precisamente para qué para venir a presentarnos y decirle al Señor esto es lo que yo hoy voy a limpiar y voy a asegurarlo con tu sangre el aplom mejor que tenemos se llama la sangre de Cristo Él nos va a cubrir amén bueno muchas gracias gracias